Música Bueno, bienvenidos a De Colombia Arepa, es un formato de comida rápida colombiana donde el icono es la arepita, cierto, ese es el eje de nuestro negocio donde queremos llegarle al consumidor final con una propuesta gastronómica que se va acompañando de los diferentes sabores, de los diferentes ingredientes de nuestro país entonces los invito para que demos un tour por el punto de venta que también lo quisimos, digamos, que recrear un poco para generar una experiencia muy nuestra donde hemos trabajado también no solamente con los proveedores, digamos, de insumos, de materia prima sino también con artesanos para que el ambiente realmente sea lo más colombiano y lo más lindo posible las sillas, por ejemplo, fueron desarrolladas con un motivo también muy de nuestro país donde tenemos, cada silla representa, digamos, algo importante están las flores más lindas que tiene Colombia, los animales más bonitos, cierto, que tiene Colombia entonces también quisimos, digamos, que traer eso un poco, digamos, en el tema de ambiente a nuestro punto de venta contamos con una gran variedad de productos, trabajamos los diferentes momentos del día tenemos una propuesta muy fuerte en la mañana, cierto, la arepita, si bien sabemos es el protagonista en los desayunos del colombiano entonces tenemos arepitas con huevo, de los diferentes tipos de huevo también tenemos calentado, donde obviamente el calentado, pues, va acompañado de una buena arepa de un huevito frito, puede ser, con madurito, con chorizo, con chicharrón tenemos también momentos importantes como son el del mediodía, donde el almuerzo pues, obviamente, es el protagonista y aquí entonces la arepita viene acompañando otro tipo de ingredientes como puede ser una cazuela montañera y unos fríjoles muy agradables muy ricos, obviamente, con su arepita los invitamos a Colombia Arepa nos pueden buscar en nuestra página o en Facebook, cierto, los invitamos para que puedan venir, acompañarnos y tener, obviamente, una experiencia muy bonita alrededor de la arepa, y si estás interesado en una franquicia, muy importante también que a través de la página, dejes tus datos nos contactamos con ustedes, es un modelo de negocio muy bonito, rentable, exitoso novedoso, y creo que es una muy buena oportunidad para este momento en Colombia Gracias por ver el video